Realmente hay situaciones que las venimos revalorizando y creo que nos faltaba un poco una voz de la conciencia, por decirlo así, para todos los ciudadanos y los vecinos, y creamos la figura esta que le llamamos guardián urbano. La función va a ser, por un tiempo, ser la voz de nuestra conciencia como vecinos, entonces todos aquellos que sacamos la basura antes de tiempo él nos va a estar avisando, tocando timbre en aquellos lugares donde realmente no se esté cumpliendo con algunas cuestiones, como por ejemplo sacar ramas y dejarlas mucho tiempo en las veredas, todo lo que apunta a que podamos seguir corrigiendo cuestiones que hoy todavía nos están afectando. Por ejemplo, también en el caso de lo que son terrenos baldíos con pastos altos, el municipio creo que fue relegando en algún tiempo estas cuestiones, cuando yo me hice cargo había cuestiones que estaban mal, que tenemos nosotros el pasto alto, entonces era muy difícil salir a decirle a un vecino que tenía en su terreno o en su vereda situaciones de este tipo. Entonces, bueno, hoy creo que estamos un poco mejor y ya tenemos un poco más de autoridad como para poder empezar a exigirle a nuestros conciudadanos que vayamos por un mejor camino. De hecho ya lo está haciendo, hemos empezado hace dos semanas, es personal nuestro desde hace un tiempo, estaba en otra área, lo hemos traído para que trabaje junto a nosotros, y la idea de él es donde encuentre algo que no lo ve bien, baja, toca timbre, habla con la gente y bueno, tratando de hacerle entender las ordenanzas también que hay, que muchos no las conocemos, tampoco como vecinos estamos conociendo la normativa en la cual nos tenemos que encuadrar. Pero bueno, un poco de todo esto vamos a ir haciendo, creando conciencia de que entre todos podemos seguir mejorando. Por ahora es una advertencia amigable. ¿En algún momento se puede llegar a convertir en una multa o una sanción? Por ahora vamos a seguir con esto. Veremos después cuáles son los resultados. Si tenemos buenos resultados con esto y alcanza, fantástico. Si no, bueno, el paso siguiente siempre existe, siempre está la posibilidad, pero creemos que no va a ser necesario. ¿Qué es lo que se puede hacer?